Número 2 ¡Sarón! ¡Vuelve en un salón! 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 Fíjese ahora mi seré, la noche me hace toda, mi almohada está montada, el mar es mi estrella, que lea tus corazos y sol, que no te hagas por él, que no me despliega a mi Dios, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Doña tu corazoncito Que el sol queda feliz Que no me quede a poquitos Se muera por mí Que no me quede a poquitos Se muera por mí Que el sol queda feliz 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 Se muera por mí ¡Vamos!